¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos en una nueva oportunidad a este canal Proyecto Chile. Como es tradicional, hay algunos vídeos en los cuales relato algunos proyectos de ley, pero en esta ocasión quiero concentrarme en qué consiste en específico. Ley 18.056 establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República. Debido a que, como se los consigné en un tuit de nuestro canal Proyecto Chile, que es arroba canal proyecto, durante la última sesión que se suscitó durante el mes de enero en nuestra Cámara de Diputados, fue a promulgación Proyecto de ley que modifica la ley número 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República para incorporar específicamente a los hijos de personas fallecidas por COVID-19. Boletín número 14.489-06. Aquí en este vídeo corto relato la tramitación, como fue aprobado este tema, y en el vídeo también destaco cuáles fueron los proyectos votados en dicha sesión. Pero quiero ahondar más en la ley en específico, porque pudiese suscitarse más adelante que siga siendo modificada, la cual establece lo siguiente. Artículo 1. Toda solicitud sobre otorgamiento de pensiones de gracia deberá ser dirigida al Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior. Artículo 2. Podrán solicitar pensiones de gracia. A. Las personas que hubieren prestado servicios distinguidos o realizado actos especialmente meritorios en beneficio importante del país, más allá de su personal deber. En caso de fallecimiento de las personas indicadas, podrán solicitar el beneficio su cónyuge, padre, madre o hijos. b. Las personas afectadas por accidente o catástrofe, respecto de las cuales existan circunstancias extraordinarias que justifiquen el otorgamiento de una pensión. c. Las personas que se encuentren incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas que les permitan su subsistencia y, la del grupo familiar que viva a sus expensas, en razón de enfermedad, invalidez, vejez o cualquier otra causa debidamente justificada. Artículo 3. Cuando el motivo invocado fuere la prestación de servicios a la nación, el Ministerio del Interior se pronunciará previamente sobre si esos servicios han comprometido la gratitud del país, debiendo consignar los hechos o circunstancias que a su juicio dan origen al compromiso. Artículo 4. El beneficio previsto para los casos señalados en la letra C, del artículo 2, no procederá. a. Si el solicitante puede acogerse o se haya acogido a alguno de los beneficios de asistencia que otorgan el Estado u organismos privados. b. Si el peticionario depende de un modo estable en su subsistencia y necesidades, de su grupo familiar, o de alguna institución, organismo o persona. c. Si el peticionario percibe pensión o alguno de los beneficios que las instituciones u organismos previsionales, públicos o privados, otorgan a sus imponentes o beneficiarios. d. En general, si el patrimonio o rentas del solicitante le permiten su subsistencia y el grupo familiar que viva a sus expensas. Artículo 5. Si la pensión se solicita por estar el peticionario incapacitado para trabajar por su avanzada edad, invalidez o enfermedad, éste deberá ser examinado, gratuitamente, por el servicio de salud del Estado correspondiente a su domicilio, el que deberá extender, de la misma forma, el certificado respectivo. Artículo 6. El presidente de la República podrá otorgar pensiones de gracia, aunque no se reúnan las exigencias previstas en esta ley para optar a ellas, en casos calificados y por decreto supremo fundado. Artículo 7. Una comisión especial designada por el presidente de la República lo asesorará en el estudio de las solicitudes de pensiones de gracia. Artículo 8. El decreto supremo que otorgue la pensión por gracia podrá señalar las condiciones o requisitos especiales de plazo u otras exigencias a que se subordine la vigencia del beneficio. Y en esta modificación en específico que fue aprobada por nuestro Congreso pasa lo siguiente. Artículo único. Agrégase un artículo transitorio, nuevo, en la ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el presidente de la República, del siguiente tenor. Artículo transitorio podrán invocar la causal contenida en la letra B del artículo segundo. Durante el año 2022, los menores de edad o las personas hasta los 24 años si se mantienen como estudiantes regulares, en cualquier nivel, en instituciones o establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, cuyos cuidadores legales hayan fallecido por causa del COVID-19, a contar de marzo de 2020, de acuerdo a la forma y condiciones que establezca un decreto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por los Ministerios de Hacienda, de Desarrollo Social y Familia. El otorgamiento de este beneficio no será incompatible con ningún otro beneficio o prestación de seguridad social. Por lo tanto, si ustedes destacan alguna de las letras que se encuentran presentes, pueden darse una idea de cómo pudiesen aumentar los beneficiarios de esta ley por otras circunstancias. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora, espero que se encuentren sumamente bien, visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile, muchas gracias y hasta luego.